Top Artist Promotion y LH Magazine te invitan en Madrid a la fiesta presentación del nuevo trabajo de Chicken Foot Sortearemos camisetas, discos y hasta una clase de guitarra con el mismísimo Joe Satriani Y si además tocas la guitarra o el bajo te proponemos un concurso nacional en el que puedes ganar grandes premios Escríbenos un email a info.topartistpromotion.com para solicitar las bases del concurso, información del evento y reservar tu pase de puerta VIP Este es un evento patrocinado por Yamaha, Leturiaga y Subander Producciones ¡Te esperamos!